En este vídeo he hecho una guía de regalos para estas navidades. Este es un vídeo que ya he hecho más veces, pero hacía tiempo que no lo hacía y normalmente lo suelo separar en regalos de chico y chica, pero esta vez no he hecho categorías. Hay como temas de regalos y más o menos todos siguen un orden, pero no los he clasificado. Además de cosas que podéis comprar, esta vez os propongo también varios DIY, tres. Ahora los veréis, espero que os gusten. Y de las marcas que os propongo, normalmente este vídeo lo suelo hacer con marcas con las que suelo trabajar durante el año, que tienen cosas que creo que pueden estar bien para regalar. Y también con cosas que tenga yo en casa, que haya comprado para mí o que le haya regalado a lo mejor a Christophe. Y he procurado que todas las ideas sean de marcas pequeñas, medianas, porque este año con todo lo que ha pasado es especialmente importante intentar ayudar en la medida que podamos a los comercios más pequeños. Así que por eso he intentado hacerlo así y no me enrollo más y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es el centro de plantas crasas. Vamos a necesitar varias plantitas de diferentes tamaños y alturas. Una maceta que nos guste. Las que quedan más bonitas son las que son alargadas o ovaladas y no muy altas. Y luego tierra para rellenar bien la maceta. Y corteza, esto es opcional, para recubrir la parte de arriba y que dé más la sensación de que es como un mini jardín. Lo primero sacamos cada planta de su maceta. Si podéis hacerlo con guantes, mejor para no mancharos. La cogemos de la base, giramos un poquito la maceta y se suelta. Para que todas las plantas entren bien en la maceta nueva hay que quitarles un poquito de tierra, sobre todo de la parte de arriba y un poquito de abajo. Esta planta en realidad son varias juntas y no van a caber todas, así que solamente voy a quedarme con dos para la maceta nueva. Con las otras haré un par de macetitas mini. Cuando hayamos quitado bien la tierra, podemos hacer un pequeño esquema de cómo las queremos colocar. Una prueba antes de empezar a plantar. Y luego ya las ponemos. A mí me gusta la grande en un lado y luego una composición de diferentes alturas en la otra mitad. Lo ideal es empezar poniendo las plantas más grandes, rellenar con tierra los huecos y luego ya poner las plantas pequeñas. Estas dos que son iguales, me gusta que una quede más alta que otra para crear relieve. Y luego aquí ya para cerrar, dos pequeñitas. Como con los guantes es un poquito difícil trabajar sin manchar las plantas, podemos limpiarlas después con un pincelito para que no tengan nada de tierra. Y para terminar, para que se asiente bien todo, vamos a regar la tierra. Las plantas crasas no necesitan agua a menudo, pero cada vez que las reguemos es importante que toda la tierra se moje por igual para que las raíces se hidraten bien. Y ya el toque final en las partes en las que se pueda ver un poquito la tierra, donde haya algún hueco, ponemos corteza para que parezca un jardín en miniatura. Y ya está, este es el resultado. Este regalo, para envolverlo, si queréis podéis poner un poquito de papel alrededor, de seda o uno que sea un poco flexible, con una cinta alrededor y dejando abierta la parte de arriba para que las plantas respiren. Lo siguiente que podéis regalar es un mapa personalizado de Mapnes. Nosotros tenemos este desde hace tres años, de hecho ya os lo había enseñado porque me gusta mucho, se lo regalé a Christoph, los conocí porque me contactaron ellos para contarme un poco lo que hacían. Y me gustó muchísimo porque es algo que se puede hacer 100% personalizado. Puedes elegir exactamente la parte del mapa que quieres, hay varios colores diferentes, puedes hacer más o menos zoom en el mapa, elegir diferentes títulos, las coordenadas exactas, el tamaño, si lo quieres con marco o sin él. Estas son las coordenadas del sitio en el que me pidió Christoph que nos casásemos, me pareció algo especial tenerlo en casa enmarcado. Y por eso creo que es un regalo muy bonito, porque puedes elegir algo muy importante para ti y para la persona a la que le haces el regalo. También tienen otros tipos de láminas, como por ejemplo esta, un mapa mundi, puedes poner también la frase que quieras en la parte de abajo, elegir la tipografía. Y han sacado también estas láminas que me han parecido súper bonitas, puedes elegir una frase que va en el lado izquierdo y abajo en la derecha una ciudad y las coordenadas que tú quieras. Me apetecía cambiar las láminas que teníamos en las mesillas de noche, entonces he cogido una en la que pone Chudor, en francés duermes, y en la otra contesta la pregunta y dice no, te quiero. Lo vi una vez en unos cojines y me pareció precioso. Les he pedido si podían reactivar un descuento que me dieron hace tiempo, así que con el código SARASABATE tenéis 5 euros de descuento en cualquier cosa que cojáis en la web. Otra cosa que podéis regalar es una ilustración hecha a partir de una fotografía. La web se llama Poster Lou, es el nuevo proyecto de los chicos de Mapness, y nos han hecho esta con Shinju el día de nuestra boda. Las ilustraciones que hacen son conceptuales, normalmente sin ojos, pero si preferís, que a mí me gustaba así más, las hacen con ojos también. Y sirve el mismo código de descuento, con mi nombre SARASABATE os descuentan 5 euros. Otra cosa muy bonita para regalar son platos de postre. Os enseño estos que tengo de bordaló piñeiro, que me encantan, son de la colección María Flor, que es una de mis favoritas. Tienen varios modelos de plato de postre, yo creo que está precioso regalar uno de cada. Si no, también podéis buscar algo bonito en otra marca que os guste. Todos los productos de bordaló piñeiro están hechos en loza, con esmaltes muy bonitos, y todo se hace en Portugal. A mí es una marca que me encanta. También podéis buscar unos platos bonitos en otra marca que os guste, o incluso de segunda mano. Hay opciones muy bonitas. Si conocéis a alguien que le guste el sushi, este regalo es precioso. Es un set de sushi de la marca Somos Bonroux. Lo tengo desde hace bastantes años, lo han cambiado un poquito de hecho. Ahora viene con reposapalillos. Es una marca que hace diferentes piezas de cerámica para la mesa, y todo lo hacen a mano en su taller de Madrid. Otra idea es un juego de tetera con tazas y una bandejita para el desayuno, o para tomar después de comer. Yo la utilizo también muchísimo para el café, y en vez de con la tetera, pues saco la cafetera. Además, podéis incluir una mermelada hecha en casa. Creo que es un regalo muy bonito de los que podemos hacer nosotros mismos. Así que os dejo la receta. Esta mermelada os va a encantar, sale delicioso. Es de naranjas y solo necesitamos un kilo de naranjas, cuanto más ricas mejor, 600 mililitros de agua, 600 gramos de azúcar y unos tarros vacíos. Yo he comprado los de la marca Le Parfait, pero podéis utilizar los que queráis. Lo primero que hay que hacer es esterilizar los botes. Los ponemos en agua a punto de hervir y dejamos que hiervan durante unos minutos junto con las tapas. Mientras, vamos pelando las naranjas. Hay que quitarles también la parte blanca porque amarga un poco. Cuando hayan pasado unos 5 minutos, más o menos, sacamos los tarros, los ponemos sobre un trapo boca arriba y dejamos que se sequen al aire. Es importante no secarlos con un trapo por dentro, porque no sabemos si está lo suficientemente limpio, así que mejor no manipularlos más. Las tapas también las dejamos hacia arriba. De una de las pieles de naranja cortamos también varias tiras que le vamos a añadir a la mermelada. En una olla ponemos el agua y el azúcar. Removemos y dejamos un par de minutitos para que se vaya disolviendo el azúcar. Mientras, cortamos las naranjas en trozos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños. Cuando el agua con el azúcar rompa a hervir, ponemos la naranja y añadimos también los trocitos que hemos cortado de piel. Tiene que hervir durante 1 hora, 1 hora y 10, más o menos, a fuego medio. De vez en cuando le echamos un vistazo a ver cómo va y removemos. Cuando pongamos un poquito de mermelada en un plato y se quede casi fija al moverlo, es que está lista. Retiramos del fuego, ponemos en los tarros, los llenamos hasta arriba y dejamos que se enfríen dados la vuelta para que la mermelada quede al vacío. Pasadas unas horas o al día siguiente, ya no estará tan caliente, lo podemos tocar. Y para que quede más bonito, podemos ponerle un cuadrado de tela encima con una cinta alrededor para sujetarlo y una tarjetita con el nombre de la mermelada, de lo que es, la fecha en la que la hemos hecho y por detrás una pequeña dedicatoria. También relacionado con la cocina, podéis regalar esta latita tan preciosa, es de Rifle Paper, está en Likely, en la papelería de mi amiga Rita, de la que ya os he hablado varias veces. Es para guardar recetas. Viene con separadores y con un paquetito de fichas de recetas. También se venden por separado después para poder ir rellenando la lata. Creo que serían también un regalo precioso, pero para darlas rellenas ya. Es decir, con tus recetas favoritas, las que haces siempre, las que significan algo para ti, que forman parte de tu vida, por el motivo que sea, que se han hecho en tu casa desde que eres pequeño, que has ido descubriendo a raíz de viajes, lo que sea. Me parece que es un detalle muy bonito. Otra cosa que hay disponible en Likely, que me gusta mucho, es este soporte para el ordenador. Es de una marca española, se llama The Bosque. Tienen diferentes soportes así de madera. Se montan muy fácilmente y se desmontan también, así que se pueden llevar a la universidad, al trabajo, luego a casa. Y aunque las piezas no quedan fijas, no se desmonta solo. Está muy bien para trabajar en el portátil y que no se caliente tanto. Y además es muy bonito. Es algo útil, pero aparente. Si queréis hacerle un regalo a alguien a quien le encante dibujar, estos lápices son una maravilla. De hecho, se considera que son los mejores del mundo. Hay diferentes modelos. Este es el clásico, el 602. Black Queen es la marca. Y luego hay ediciones especiales, como esta, por ejemplo, que está inspirada en el trabajo de un profesor japonés. Por último, también de Likely, tenéis esta especie de estuche para los post-it, que creo que es un complemento de regalo muy bonito. Tienen diferentes cosas monas, pero útiles para regalar. Como, por ejemplo, también este cuadernito mini de dibujo. Viene con cuadrícula, por si estás aprendiendo, dibujas espacios. Las tapas son súper bonitas porque imitan así como el safiano de los bolsos. Y el verde que tiene me gusta mucho. Para Likely he pedido también código de descuento, o sea, en 10% con mi nombre, igualmente, Sara Sabate. Un regalo que no puede fallar nunca en las fiestas son los libros. ¿Cómo no? A mí es una de las cosas que más me gusta que me regalen. Sobre todo cuando son libros especiales. Por ejemplo, la editorial Alma tiene una colección clásicos ilustrados, en la que están publicados, por ejemplo, este libro, el retrato de Dorian Gray y también el fantasma de Canterville, que es la versión que cogí para el club de lectura. Y son libros muy bonitos, que vienen muy bien presentados, con ilustraciones siempre inspiradas en la historia. Y luego el diseño de cada libro está adaptado al espíritu de la obra. Me parecen una buenísima opción de regalo. Lo único que si compráis algún libro de estos, cuidado, porque llevan el precio detrás encima del código de barras, así que no os olvidéis de tacharlo. Otra colección muy bonita de libros es Clásica Mayor, de la editorial Alba. Suena casi igual que la otra, pero es distinta. Esta es Alba, la otra era Alma. Y este libro lo han publicado hace muy poco. Es la colección completa de cuentos góticos de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Esta no trae ilustraciones, pero la presentación es muy bonita. Los espacios, la tipografía, el tacto del papel, trae marcapáginas... Probablemente esto ya lo habréis pensado, pero bueno, por si alguien todavía no sabe dónde va a comprar sus regalos, para los libros podéis ir a alguna librería pequeñita a comprar ahí, en vez de en una gran superficie, para contribuir a la librería que tengáis cerca de casa, por ejemplo. Para alguien a quien le interese reflexionar sobre la lengua, recomiendo muchísimo que regaléis una lengua muy muy larga de Lola Pons, de la editorial Arpa. Es un libro súper interesante, ameno y divertido sobre el español. Cuenta diferentes curiosidades de nuestro idioma y de una manera muy entretenida. También podéis regalar algún libro que sea para aprender algo, como por ejemplo este de Ikebana. Está en inglés y habla de este arte floral japonés a través de las estaciones. Al principio del libro cuenta las diferentes técnicas que hay, qué utensilios hay que utilizar y luego da ideas de arreglos. Si no, en español, también de Ikebana tenéis este otro libro. Está también muy bien. Estos libros están disponibles en una librería que hay en Barcelona, se llama Haiku, y hacen envío, se pueden comprar online. Si regaláis un libro de Ikebana, podéis regalar también esta base de pinchitos, se llama Kenzan y es lo que se utiliza para hacer estos arreglos de flores. Yo estos los compré en Tokio ya, en una tienda que hay aquí en Madrid, de alimentación japonesa. Todavía tienen, la última vez que fui lo sabía. Lo único que no aparecen online, así que podéis cogerlos también en la librería Haiku. Otra cosa para alguien a quien le gusten los libros que podéis regalar es un Ex Libris. Supongo que la mayoría sabéis lo que es, pero bueno, por si acaso, es un sello para marcar tus libros y que se sepa que son de tu biblioteca. Estos son de la marca TUS, tienen diferentes modelos que se pueden personalizar. Este es uno de los que ya vienen así. Lo interesante es que trae varios espacios, así que puedes escribir dentro para clasificar los libros. Por ejemplo, si los quieres numerar o si quieres ponerles una fecha. Y este otro se puede personalizar con las iniciales. Tienen otros modelos también muy bonitos y una colección de sellos especial para San Jordi. Además, con los sellos puedes elegir si quieres también una tinta. A mí me ha gustado esta en azul oscuro. Me parece que queda muy bien con la tinta negra de los libros. En TUS también he podido pedir código de descuento. Con mi nombre, Sara Sabaté, hacen el 15%. Ya os he hablado de juegos de mesa en alguna ocasión. Hoy os voy a recomendar dos que a lo mejor ya habéis visto por el canal. El primero, Hypur, es un juego para dos personas súper divertido. El juego consiste en comerciar con especias, telas, piedras preciosas, para conseguir rupias y llegar a ser el mercader del marajá. Es un juego bastante rápido, súper entretenido y muy divertido. A mí me encanta. Otro juego que también os recomiendo para regalar, que a mí me gusta muchísimo, es Tokaido. Tokaido es el nombre de una ruta muy famosa que se hacía de Kioto a Tokio y al revés también. Aunque en el juego hacemos el primer sentido. Consiste en disfrutar el viaje, vivir experiencias, ir a baños termales, hablar con diferentes personas que encontramos por el camino. Y no gana quien llega antes, sino quien suma más puntos viviendo las distintas experiencias. Yo cuando jugamos en casa me voy imaginando los distintos paisajes según lo que esté haciendo. Y se puede jugar de entre dos hasta entre cinco personas. Para alguien a quien le guste crear atmósfera, ambiente, mientras leo jugando, podéis regalarle también una vela. Estas de Singular Olivia de la colección de Inventory vienen con una pequeña ficha, con la inspiración de la vela, con música por ejemplo que puedes escuchar mientras la estás quemando. Viene súper bonita presentada en una caja ideal con un color súper bonito. Y además trae una cajita de cerillas. Que a mí se detalla la verdad que me encanta porque así es como me gusta encender las velas. Esta se llama Evergreen y huele como a hierba recién cortada. Tiene un olor muy fresco, muy rico. Y otras que me gustan mucho de la colección son Better Than Yoga, mejor que el yoga. Y también The Artist Studio, es de rosas. Huele divino. En el Singular Olivia tenéis también 10% de descuento con el código SARASABATE en cualquiera de los productos que hacen ellos. Y hablando de música, hace un momento creo que esta marca os va a gustar mucho. Se llama Art Meets Art y ha sacado sus perfumes, hay 7 en la colección, inspirados en la música. Cada perfume intenta transmitir las vibraciones de la canción en la que se inspira. Y todas son clásicos. Por ejemplo esta, Like a Virgin, que me encanta. Es una fragancia floral de peonía, rosa y fresia. Luego Bésame Mucho, Bohemian Rhapsody. Es una marca francesa, muy reciente, pero han trabajado con los mejores perfumistas del mundo. Precisamente el creador de Like a Virgin es Alberto Morillas, que fue quien ideó Flower by Kenzo. Los perfumes los hacen solo en tamaño de 50ml. Y tienen también un estuche pequeño con toda la colección porque la idea es poder utilizar el perfume según el momento en el que más te apetezca. Y crear una playlist con tus aromas favoritos según tu mood. Y además se pueden compartir porque todos son tanto para hombre como para mujer. En España se pueden comprar a través de su web y también a través de Sephora, donde están en exclusiva. Y con cada perfume envían también la muestra del mismo para que la persona a la que se lo regales lo pueda probar antes y estar segura. O bueno, si es para ti, pues igual. Para las amantes de la belleza podéis hacer un kit en Min, que ya sabéis que es una tienda de belleza multimarca que trae productos de Corea. Por ejemplo, podéis regalar el libro El Arte Coreano del Cuidado de la Piel junto con una esponja limpiadora. Podéis regalar también el libro con unas mascarillas o simplemente las mascarillas como complemento de un regalo. Podéis hacer un pack de cabello. Os hablé de estas mascarillas para el pelo hace unos meses que me encantan, lo dejan espectacular. Creo que son un súper regalo. Podría ser también, por ejemplo, con el shampoo de la misma marca, se llama Rated Green. Deja el pelo también espectacular, es de romero, que le da muchísimo brillo. Lo único que en Min no tienen cofres ya hechos, sino los productos. Entonces, otra cosa que os propongo hacer en DIY es un neceser. He hecho este con telas que tenía por casa. La de fuera es de terciopelo, queda súper bonita y es muy fácil de hacer. Os dejo los pasos. Vamos a necesitar una tela bonita para el neceser. Yo he utilizado terciopelo, queda muy bonito si tenéis algo así, entre tela adhesiva y tela para el forro. La que yo voy a poner es de algodón. Estas tres telas tienen que ser del mismo tamaño. En mi caso las he cortado de 55 por 35 centímetros para hacer un neceser de 25 por 30. ¿Por qué 25 cuando he cortado la tela de 55? Porque la vamos a doblar por la mitad para ahorrarnos una costura. Y el resto que se pierde es de los márgenes, ya que al coser necesitamos un pequeño espacio para que no se deshaga la costura. Luego, cremallera de 35 centímetros, hilo y una orla opcional. Lo primero le pegamos la entretela a la tela principal que vayamos a utilizar para la parte de fuera. La entretela adhesiva se pega siempre con plancha sin vapor porque el vapor estropea el pegamento. Así que sin vapor, con cuidado de que no queden arrugas, la planchamos sobre la tela. Veis que mi entretela está en dos trozos, pero es porque no me quedaba un trozo lo suficientemente grande. Normalmente tendría que haber estado unido. Pero lo que he hecho ha sido aprovechar dos trozos, que luego cuando esté cosido no se va a notar. Hacemos un dobladillo en los dos lados más estrechos. En mi caso, en los de 35 centímetros. Como la tela que estoy usando es un poco gruesa, no vale con doblar y poner alfileres porque no se queda sujeta. Así que por eso la voy a hilvanar. Pero si utilizáis una tela más fina, no hace falta. Ponemos encima la tela que vayamos a utilizar para el forro, la enganchamos con alfileres a la tela principal. Y le hacemos también un dobladillo en los dos lados más estrechos. Lo marcamos con la plancha. Esto es lo que podéis hacer si vuestra tela principal es más fina. Y sujetamos el dobladillo con alfileres sin que esté pegado a la otra tela. Entre la tela principal y la del forro vamos a poner la cremallera. La sujetamos con alfileres enganchando las dos telas a la vez. Cosemos la cremallera primero a uno de los lados. Y luego al otro con la cremallera abierta para no enganchar la tela anterior. La parte final, como no tenemos costura abajo, hay que terminar la mano. Pero es muy fácil, se dan unas puntadas, se engancha el hilo bien y ya está. Esto nos lo podríamos ahorrar si hubiésemos hecho el neceser en dos piezas. Pero así hay que coser menos en la máquina. Le damos la vuelta al neceser y marcamos los lados justo al final del tope de la cremallera, cuando queda cerrado. Y un poquito antes en la parte final. Enganchamos con alfileres y cosemos las líneas que acabamos de trazar. Aquí es súper súper importante que la cremallera esté abierta porque si no ya no le vamos a poder dar la vuelta. Se va a quedar cerrado del revés. Marcamos la parte de abajo con un jaboncillo justo en el pliegue. Abrimos el neceser, la parte de la base, haciendo un triángulo. Marcamos 4 centímetros desde el vértice y luego trazamos una línea perpendicular. Justo ahí vamos a tener que hacer una costura. Antes de coser, cortamos los márgenes de las costuras anteriores para que no sobre tanta tela. Y cosemos las líneas que acabamos de trazar. Cortamos como a medio centímetro de la costura. Y para rematar el neceser, con una puntada en zigzag, vamos a hacer todo el contorno. Así vamos a evitar que se deshaga. Le damos la vuelta. Cortamos los hilos de Lil Van. Lo sacamos con una pinza porque suelen estar bastante apretados. Y le ponemos la borla como último toque. Ya está listo. Otro par de cositas que os quería recomendar de mil para regalo. Es este ácido hialurónico de Mison. Lo estuve utilizando el año pasado. Deja la piel súper hidratada, me gusta muchísimo. Y esta bruma de Jean Prix que deja también la piel súper hidratada. Jean Prix es una marca que me gusta muchísimo. Todo lo que he probado de ellos, me gusta. En Min también tenemos código de descuento. Hacen 15% marcando a Sara Sabate. Y ya por último, si queréis regalar algo que venga en cofre, os recomiendo los de Kodaly. Ya os lo he enseñado algún año. Este es el que he elegido para Instagram, para la campaña que estoy haciendo con ellos. Porque formo parte de The Crew, de sus embajadoras. Me parece muy bonito, muy vistoso. Trae un agua fresca y un gel de ducha y crema para cuerpo. Huelen súper rico, a rosa pero muy ligera. Kodaly es una marca más grande, pero es familiar y participa en muchos proyectos para preservar la naturaleza. Así que por eso también creo que es muy buena opción de regalo. Bueno, hasta aquí este vídeo. Como siempre espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dadle a like. Contadme en comentarios alguna de las cosas que os pidáis este año para Navidad, para los Reyes o Papá Noel. Según lo que hagáis. No hace falta que sea una cosa de las que os he propuesto en el vídeo, sino algo distinto que os apetezca. No le podéis mandar el comentario a la persona que queréis que os haga el regalo, así como disimuladamente. No sé si va a ser muy sutil, pero bueno. Os mando un beso muy muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo navideño. Gracias. Gracias.